En esta noche, cantamos una hermosa alabanza para la honra y la gloria de nuestro Dios Todopoderoso Alabanza bien conocida, lo que yo quiero, que yo quiero que usted cante conmigo Y junto le cantamos al Rey de Reyes con todo el corazón Tenemos un Dios grande, ¿verdad que sí? No pregunto, tenemos un Dios grande, ¿verdad que sí? A un poderoso Dios servimos Ángeles que cantan, ángeles que adoran a Dios Y hoy nos unimos cantando el dulce nombre de Dios A él le merece un fuerte aplauso, apláudele, cantamos en esta noche Acompáñame, cuando olvidele, cantamos al Rey de Reyes ¡Qué lindo! Alguien dice amén Pregunto alguien dice amén ¡Oh, Rey! ¡Uy! ¡Te damos honra! ¡Hoy te damos gloria, Señor! ¡Aleluya! ¡Infeyed Compáñame, cuando keismas y depressuría! ¡Uy! ¡Pongáñame! ¡Con esta voz contigo cantando! ¡Vamos! A un poderoso Dios servimos Lo declaras contigo ¡Cante calese! Cielo y tierra adoran A un poderoso Dios Servimos El coro todo el cielo Vamos Si los ángeles Qué lindo Yo también te cantaré A la chicha y Si los ángeles Yo también te adoraré Yo también te adoraré Merecedor de toda honra Gloria Dios Dios A un poderoso Dios Servimos Amiga en esa voz Qué lindo Cielo y tierra adoran Cielo y tierra adoran Un poderoso Dios Una vez más Una vez más Una vez más A un poderoso Dios Servimos Sí, Señor Amiga en ese Señor Cielo y tierra adoran Cielo y tierra Un poderoso Dios Un poderoso Dios Yo sirvo Si los ángeles Dicemos Si los ángeles Yo también te cuidaré Yo también te cuidaré Yo también te cuidaré Si los ángeles ¡Qué desviado, papá! Yo también te ignoraré ¡Cantad alegre! ¡Adiós, habitante! Y servida, Jehová, con alegría Con amor, con lealtad ¡Sí, Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Te adoro Canto con todo el corazón ¡Aleluya! Me da un fuerte aplauso a Él con todo su corazón Puede sentarse, sientes No estamos aquí por nuestras propias fuerzas No estamos aquí por su gracia, por su amor Por su infinito amor Por eso hoy le cantamos con todo el corazón Espíritu Santo Vamos mejorando, diga Ayúdame, Señor Más fuerte, diga Y vienen las luchas Si vienen las pruebas Ayúdame, Señor ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Le dan fuerte aplausos a Él Apláudale, cantamos ¡Aleluya! Recuerda Tu vida antes no era así Desde que Dios entró en tu corazón Todo cambió Por eso hoy cántale, adoro, aleluya Espíritu Santo, Espíritu Santo Tú que estás allá, allá atrás, diga Ayúdame Señor ¡Mi maestro! ¡Qué ingles luchas, muy ingles nueva! ¡Díganle papá, ayúdame! ¡Ayúdame Señor con tu poder! Espíritu Santo, Espíritu Santo ¡Más fuerte, diga! ¡Ayúdame Señor! ¡Ayúdame Señor con tu poder! ¡Gracias te damos, oh Dios! ¡Gracias te damos! ¡Gracias te damos! ¡Gracias te damos! Para vencer Que me persigue Maestro, maestro Maestro, maestro Dame el poder Maestro, maestro Dame el poder Para vencer Al enemigo Una última vez Una última vez Vamos cantando, diga Me hizo un mes Que lindo Padre, que está tu pueblo Dame el poder Al enemigo Que me persigue Que me persigue Dígale el Señor Agárrame del amado Aleluya 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 Que me Que me Una última vez Quiero escuchar su voz Una última alabanza Pónganse de pie Yo no sé Yo no sé Yo no sé Al san Señor 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 Ayúdame Alguien dice Amén Estamos muy contentos Lloramos 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 Cantamos Cantamos con todo el corazón Cantamos con todo el corazón Tigo A los Chihuah chalai, chuchawo, chuchawo Chava-cadava, diga Yo soy feliz Chai, chai Yo soy Xerubala tu mamata, Xerubala tu mamata Por tu gracias Señor, soy feliz Yo soy feliz Yo soy tu chihuahua Por tu gracias Señor, soy feliz Señor, soy feliz En el idioma que chérega Quien quie con jie 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 La negra no coche la chucam Porque el Espíritu Santo no va a hu La negra no cubierta el malo de allí Que llegue allí la lucha Dios te dice aguante otro poco más No te quedas a medio camino, vamos, sigue Alguien cerca está de ti 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 Y si el Salvador Jesús te escuche Él te quiere perdonar Él quiere perdonarte Él te quiere ayudar Él te quiere sanar Es mi sal Una última vez Él te quiere perdonar Escuche Él te quiere perdonar Él te quiere Él te quiere Él te quiere Él te quiere perdonar 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 Amigo, amiga, Dios quiere verla amarte, ven, acércate a los pies de él Él te está esperando, Él te ama, Él te ama, no te tardes más, no te tardes más, ven Le da un fuerte aplauso al Señor con todo su corazón, hemos cantado al Señor con todo nuestro corazón Dios bendiga a mi hermano Ronnie, gracias por acompañarme, le da un fuerte aplauso al Señor Y continuamos con este gozo, gracias